Hola, les habla Yuldimar Rojas, maya de plata de los Juegos Olímpicos de Ríos 2016. Un saludo a esta gente tan bonita de Rey Pichu, un beso para todos y gracias por tantas fotografías y por el apoyo que me han brindado, la verdad que es muy importante para mi y llega a mi corazón. Un beso para todos y espero que sigan adelante con tantas fotos para el país y para todos. Un beso.